Disculpe señor Scaloni, para Musu Juega, ¿podría opinar del torneo de los 30 equipos? No ¿Y podría convocar a Dybala? No, 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 cruzaste un límite jodidísimo Si no te suscribís vamos a tener 40 equipos en primera, date cuenta, suscribite, hazlo por mí Pipo, por Maginer Es importante porque él... Te fuiste al carajo Rompete con un me gusta, dígame en los comentarios si le gustó la presentación Bienvenidos amigos Generalmente cuando hay una discrepancia, una diferencia o hasta una traición Duele mucho más cuando es de un ser querido, de un amigo o de alguien que idolatramos Viste alguna vez te cruzaste a alguien que amás, en la calle le pedís una foto y te responde mal Y te rompe el corazón porque lo tenías idealizado No es un caso de traición para mí que vamos a hablar Pero sí de una diferencia grande y una respuesta que nos decepciona Que tiene que ver con Scaloni Que medio no se la quiso jugar con el torneo de los 30 equipos Pero sí liquidó a Spring Todo el mundo hablando mal de Spring Pero no se atreven a decir nada del engendro que tenemos De nuevo campeonato que se va a jugar Que les voy a contar de qué se trata Y también vamos a hablar del único hasta ahora que se anima a desafiar un poquito a Tapia Que es el Dibu Martínez que expresó su enojo por una situación de desorganización Y un jugador que se pagó él mismo su pasaje Espero que Tapia después se la devuelva Porque ¿Dónde está la guita de la selección? Eso es lo que todos nos preguntamos Quiero escuchar primero a Scaloni Fíjense el contraste de cómo opina de Spring Y cómo opina del torneo de los 30 equipos Se dio una situación muy particular esta semana En el partido de Riestra y Vélez Con este chico streamer que jugó un minuto ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, a ver, hay que ser lo más sincero posible Y imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso Primero que yo tengo guardado mi debut en primera división Como algo posiblemente de los mejores momentos de mi vida Y eso, bueno, todo el mundo ha dicho lo mismo Que lo que cuesta llegar ahí Dicho esto, creo que el comité de ética va a trabajar sobre esto Imagino que va a ser ejemplar Y que no vuelva a suceder Por favor, que no vuelva a suceder Porque creo que por el bien del fútbol Los que amamos este deporte Sin falta de respeto a nadie Creo que esto no tiene que volver a suceder Es algo que tiene que quedar ahí Los que han hablado han dicho que no va a volver a pasar Y eso, desde el lugar que me ocupa, espero que así sea Y te quiero preguntar por la cantidad de equipos que hay en la Liga Argentina Si esto le hace bien al fútbol argentino Si le hace bien a la selección argentina Contemplando y mirando todo lo que sucede en el mundo futbolístico Obviamente, con todas las ligas y las mejores Bueno, la verdad que yo no sé Soy el indicado para decir si le hace bien o mal Y a lo mejor no haría bien metiéndome en estos temas A la selección argentina no le afecta Ni para bien ni para mal La cantidad de equipo que haya No, no Más allá de que, como bien decía Hay jugadores, la mayoría son de afuera Bueno, no se da la situación de poder Convocar jugadores del fútbol local Por una cuestión de una decisión mía Pero no por una cuestión de equipos Que haya Y yo no soy el indicado para hablar Si no me estaría metiendo en un terreno que sinceramente no es el mío Hay un abismo hasta en el tono Ahora lo vamos a analizar Pero primero escuchemos lo que dice de Facundo Medina De su buena actitud Y de cómo él mismo se pagó el pasaje Por eso llamamos a Facundo Medina Y bueno, a disposición Recalcar que él Facundo se sacó el pasaje solo de las ganas que tenía Así que mira, esas son las Sí, no, no, se ríen pero es algo Es algo valorable En este momento que vinimos Que vivimos, no que vivimos Vivimos, para nosotros es algo genial Porque no formaba parte de la lista Ni siquiera de la prelista Los socios del Barcelona Nos traen San Lorenzo Racing El ciclón da 2.5 Y nosotros nos vamos por ahí Además, si haces click en el enlace que te dejo en el comentario fijado Y usas mi código 1xmus Podés llevarte un bono de hasta 72 lucas Solo si sos mayor de edad Y con mucho cuidado Y hizo todo él Fue hablar con el entrenador suyo Sacó el pasaje Y llegó esta mañana Es algo A valorar Y sobre todo Un mensaje para sus compañeros Esto habla de la desorganización Que vive la AFA Y mirá lo que cuenta Dibu Martínez Mostró en sus historias de Instagram Que estuvieron más de 30 horas varados en Brasil Y si no lo contaba el Dibu Esto no salía en ningún lado Ellos, los jugadores que están en la Premier League Como él Enzo Lisandro Cuti Viajaron De Inglaterra a Brasil Como escala Y de Brasil Tenían que ir a Argentina Pero se suspendió el vuelo Nadie entiende bien qué pasó Y quedaron casi dos días Varados en Brasil Paseando por el aeropuerto De hecho el Dibu mostró Cómo le hacían masajes A Lisandro Martínez En el mismo lugar Que tenía una lesión en la espalda Y de hecho se tuvo que volver Imaginate el tipo con dolor de espalda Varado en un aeropuerto Lo que puede incluso Empeorar la lesión Y ya había reclamado varias veces El Dibu Martínez En su momento le dedicamos varios videos Contando que se manifestó Molesto por el nivel de los amistosos Que esto los perjudicaba Y la realidad es que es uno de los pocos Que se anima a hablar Seguramente Lo empezarán a operar Que es un enviado de La realidad Es que valoremos esto De que alguien se anima a decir algo Porque no puede ser Que la mejor selección del mundo Que tipos de élite Estén más de 30 horas varados Estamos hablando de casi dos días hermano Es muchísimo Y volviendo al caso Escaloni Que lo amo Que es el mejor técnico del mundo Y le voy a agradecer Toda la vida lo que nos dio De hecho Cuando a veces se les pide Que se metan en política A los jugadores Yo digo que para mí No hace falta Primero porque ¿Qué le pedíamos a Messi? Que rinda bien en la selección Empezó a rendir bien Para mí siempre lo hizo Pero bueno Es otro debate Que gane algo Ganó la Copa América Que nos saque campeón del mundo Nos sacó campeón del mundo Ganar todo Vi campeones de América Ganamos la finalísima Que haga goles importantes Hizo goles en todas La fase de playoff del mundial Único jugador en la historia En lograrlo E hizo dos goles En una final del mundo Es el máximo goleador De la historia De la selección argentina Y el máximo goleador De la historia De la selección argentina mundiales ¿Qué quiero decir con esto? Que ya Todo lo que le pedimos a Messi Nos pagó Listo No quiero también Que se ponga a solucionar la inflación De eso se tiene que ocupar A otra gente Ahora Lo referido al fútbol argentino Ahí si estaría bueno que Alguien diga algo Y de última Si no se van a meter En el torneo de los 30 equipos Y no me vendan humo con sprint Porque yo valoro Que hayan hablado de eso Ahora Si se ofenden con sprint Y les parece bárbaro El torneo de los 30 equipos Y no me alcanza El contraste de Scaloni Es terrible ¿Qué opina de sprint? ¡Oh! ¿Qué opinan del torneo de los 30 equipos? Y yo no sé si soy el indicado ¿Quién va a ser más indicado Que Scaloni Técnico de la selección Para hablar de la liga? Porque él dice Que no afecta Al fútbol argentino Y ahí Es donde falla Y donde Quizás Hasta sin intención Miente Y lo voy a dar con argumentos Scaloni está Y también le dedicamos varios videos Preparando una renovación ¿Cuál es la renovación de Scaloni? Benítez Arquero Hace más de 10 años en Europa Ponele que no lo contamos A partir de ahora Todos los que te voy a nombrar Se criaron en Europa Enzo Barrenechea Inferiores en Juventus Carboni Inferiores en el Inter Garnaccio Inferiores en España Y en el Manchester City Souley Inferiores en Juventus Nico Paz Inferiores en Real Madrid Es decir Los 5 jugadores de la renovación Y si querés Te suma Tati castellano Que se crió Hizo Chile Estados Unidos Todos criados afuera Y los europibes De la sub 20 Casi toda la renovación Viene de jugadores Criados y formados En Europa Por algo será Scaloni Con el amor Que te tengo Si la renovación Viene por ahí Es porque la liga Argentina no le da Y si tiene 30 equipos La empeora Y si la empeora Le baja el nivel A los jugadores Que están acá Ahí para mí Falló feo Ahora Escuchemos a Miguel Simón ¿Qué opina? Porque él sí se animó A hablar de estos 30 equipos Y atentos a los del ascenso Mirá Porque acá enfocamos mucho Los 30 equipos De primera división Yo soy hincha de ferro En Pokémon Los casi 40 En segunda división Los 70 En las dos primeras categorías Los 70 en dos divisiones Ahí está el tema Porque a veces Los 30 Son muchos Pero si Son muchos más Y contarlos De segunda división Entonces Estamos en una estructura Atípica Atípica Para mí No conveniente Además La Argentina Tiene una particularidad Ya que te mediste en el tema Para aclararlo antes Como asterisco Lo que Yo piense Del torneo De 30 equipos Que no está No me parece Conveniente No tiene que ver Con la dirigencia de AFA Porque hay un torneo De 30 equipos Yo quiero que se vaya Yo quiero que la dirigencia de AFA Se quede Pero que reflexione Y que debatamos O que debatan Porque en definitiva Yo puedo dar una opinión Que debatan Entre los protagonistas Que tienen poder de decisión Que debatan Para ver Si es lo más conveniente O le conviene Solo a ciertas personas Y ahí empieza El debate Más complicado Pero insisto No significa Que cuando uno Critica Un sistema Un módulo Un pensamiento Sea desestabilizador Muchachos Pónganse Junten las críticas Escuchemos lo que pasa Analicemos Profundamente Y más allá De intereses políticos Hagamos Algo para el bien común Para que se entienda Todo este video Hay que hablar Del engendro de liga Que se nos viene Que va a ser así De enero A junio Copa de la liga Más grande Porque se suspendieron Descensos Dos zonas de 15 Y clasifican Los primeros Ocho O sea Más de la mitad Raro que una eliminatoria Clasifique más de la mitad Y a partir de ahí Habrá octavos de final A un partido En teoría Será en cancha neutral O habrá ventaja deportiva Y será local En octavos El mejor posicionado Es lo único Que resta definir Pero vas a tener Un montón de partidos ¿Por qué? Porque de enero a junio Tenemos esta copa De la liga Pero Después vamos a tener El torneo Largo De 30 equipos Que antes se jugaban En un año De torneo Y ahora se va a jugar En 6 meses Es decir que va a haber 29 partidos De julio A diciembre Solo de este torneo Entonces Si sumamos Solo competencia argentina Habrá Mínimo 43 partidos O 44 Si sumamos Copa Argentina Y si clasifican A las finales Si disputan Hasta el último partido Los equipos argentinos Solo por liga local Vamos a pasar A tener más de 50 partidos Es muchísimo Sumale Si jugas Alguna copa internacional Hablamos más de 60 Y alguno dirá Pero en el Brasil Irá O también Si pero tienen Otro presupuesto Tienen planteles Más amplios Acá en Argentina Hay equipos Que tienen 14 15 jugadores ¿Cómo van a disputar? Y después Cuando empiecen Las roturas de ligamento Como en el primer semestre De este año No nos hagamos Los sorprendidos Es porque están Sobre explotados Y acá Es donde los jugadores Debieran ofenderse Y defenderse a sí mismos Con esto Con que los usan Como animales de circo No con sprint Que está bien Que se ofendan Ahora Si de lo único Que te vas a ofender Es de eso Me parece que quedó Cortita la cosa Que se ofendan Que se ofendan Que se ofendan